El árbitro Silva mete tiro, gol, gol a lazo de Cruz Azul, Milton Caraglio convierte el penal, el estadio Azteca vibra. Creo que eso podría ser una atenuante y creo que la roja fue un poco exagerada, acá viene Alvarado que se da la vuelta, saca servicio, Caraglio cabezazo, gol, 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 gol de la máquina. Cruz Azul, trazo de Mena hacia el costado, Toño Sánchez levanta el rostro, saca servicio, Caraglio, gol. Gol, 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 gol de la máquina, buena resolución por parte de Caraglio, simplemente caché. Cota saca el servicio, bien Cota se rehace, sigue tomando la pelota, el piojo Alvarado saca el servicio, ¿quién arremate? Caraglio, gol. Gol, 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 gol a lazo de Mena. Sí, qué clase de espacio. Salvarado, ahí tiene el balón, la pide por alto Caraglio que estaba solo, allá va la pelota, Caraglio, gol, gol a lazo, gol, de Cruz Azul, lo metió Caraglio, Cruz Azul está ganando 3 a 1. Tratan de meter aquí la jugada, se pide una falta, se pide una falta sobre Madueña, todavía el balón dentro del agro de Caraglio, con el disparo. La pelota dividida es lo que hay que poner, primero choca aquí con Reyes, se cae, se levanta, otra vez va a buscar la pelota dividida, tira un taco medio desarticulado, medio desarmado, pero le queda Caraglio la pelota y después el bombazo del centro. Sigue siendo de Cruz Azul, Aldrete, ahora se cierra un poco al centro, mete el disparo, Barodero, la deje ahí, Caraglio, gol. Es fuera de juego porque está sacando el gol, es gol, es gol, es gol de Cruz Azul. Ahí está, ahora sí, el festejo en puntos suspensivos, es que no puede haber más angustia para este gol de Cruz Azul que lo marca. Aunque no logró mucho, este es Aldrete, arrancó Cabecita Rodríguez, solo Caraglio por el centro, cabeza, el remate, gol, gol, de Cruz Azul, lo metió Caraglio, primer gol del torneo para... Así que está defendiendo el Mecaxa con todo lo que puede, el piojo al varado, el piojo metiendo el servicio, el cabezazo, gol, gol. ¡Milton Caraglio! Finalmente se eleva por los aires, mete el cabezazo con odio profundo hasta dentro. Que casi siempre es confiable, Caraglio, de zurda, frente a Poncho Blanco, Caraglio, gol de la máquina. Esta es la importancia de que Caraglio... Opción viable para no perder el balón, Méndez que logra triangular, aquí todavía Méndez con la cabeza arriba, manda centro, remate, gol. ¡Oh! ¡Qué clase de gol, eh! Me da gusto por Méndez. El gigante de acerdo, aquí viene Jauterucho, el servicio, el remate, gol, 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 gol de la máquina, de una posible falta que reclamaba el público. Más para que se lleguen a 10.000 goles en el Estadio Azteca, vamos a ver, Aldrete mete centro, solo Caraglio, gol, 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 10.000. El balón está en la red, 10.000 goles en el Estadio Azteca. Caraglio perfilado a la zurda, silba el árbitro, viene Caraglio, gol, gol, de Cruz Azul. ¡Gol! ¡El balón! Prácticamente con este cobro nos vamos a ir al descanso. Aquí está Caraglio con el tiro... ¡Gol! Cuando se las ponen así, se las dejan así, tranquilo. ¿Quién será, Ayotún o Aldrete? Es el peruano. ¡Sólo el remate, gol! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! ¡Lo metió Caraglio en un buen remate de cabeza! ¡No, momento, momento! Se apoya, entrega para Yoshimar, de regreso para Orbelín Pineda que se mete al área, viene con el servicio Caraglio de cabeza, el remate, gol! ¡Gol! ¡Gol! Siempre lleva las de perder, y aquí concentrado Milton Caraglio, aquí el disparo, ¡Gol! ¡Gol de Cruz Azul! Milton Caraglio llegando a 11 goles en la campaña, poniendo el 1-1 en el marcador. De su cabaña, va a dar la orden Jorge Isaac Rojas, allá va a venir Milton Caraglio de Zurda, ¡Gol! 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 ¡De la máquina! ¡Fuerte raso! Caixa defiende con sus 11 elementos, esta situación de peligro, delante viense el árbitro, el balón bomberito, Caraglio con el cabezazo adentro, ¡Gol! ¡Gol de Milton Caraglio! Con este rebate, poniendo la pelota lejos del alcance. Allá va el servicio, ¡rebate, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cruz Azul! El 2-0 en una pelota. Ahora sí, viene el disparo, ¡Gol! 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 Arranque de segundo tiempo en el Azteca, viaja la pelota, ¡remate! ¡Gol! 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 ¡Dalobo! Es un tipo que tiene buena técnica, veremos si lo utiliza más. Allá viene el servicio de Elías Hernández, ¡el remate de cabeza! ¡Gol! 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 ...y le permitió a Werner quedarse con él. Buena pelota, llega Adriano Aldrete, sector de la izquierda, afina la zurda, mete el servicio, parece bueno. ¡Golazo! 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 Por eso, por fácil, por práctico, por sencillo, por el pase y por el remate. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Eso!